El futurologo Raimundo Kurzweil predice lo que pasará con la inteligencia artificial en los próximos años y cómo afectará a la humanidad. Atrapados en el tiempo. El ser humano cada año innova en cuanto a tecnología. Hemos pasado de las computadoras ENIAC, UNIVAC y Z1 hasta los teléfonos inteligentes en tan solo 80 años. Durante estas décadas, los diversos ingenieros, informáticos, desarrolladores y especialistas en el campo han sugerido o han imaginado los siguientes pasos en cuanto a tecnología e innovación. Pero solo uno de ellos se le ha reconocido como el gran profeta tecnológico, Roy Kurzweil. El inventor, músico, empresario, escritor y científico especializado en ciencias de la computación y en inteligencia artificial. Desde hace un tiempo ha declarado cuáles son los siguientes pasos y cuándo llegará la nueva etapa de la inteligencia artificial. Según Kurzweil, la inteligencia artificial superará el famoso test de Turing para el 2029. Alcanzando un nivel de inteligencia similar a la especie humana. También el 2045 será el año cuando los humanos alcancemos su famosa singularidad, fusionándonos por completo con la inteligencia artificial. A esto se le sumó la idea de que dentro de la década de 2030, la tecnología avanzará a tal punto que ésta podrá ser introducida en nuestro cerebro con el objetivo de potenciar nuestra memoria, dando pie al futuro que él llama hombre-máquina. Afirmó que para el 2030 conectaremos nuestro neocórtex a la nube, lo cual no dista mucho del Neuralink que Elon Musk puso a prueba en 2024. Para él, las máquinas impulsan a la humanidad. Mientras la inteligencia artificial crezca, nuestra especie potenciará todas sus habilidades. Él cree que nos llevará a un camino donde seamos más inteligentes, divertidos, mejor en música y arte, en las ciencias, en cálculo y, por supuesto, en programación. Curswell también asegura que no hay de qué preocuparse, puesto que lo que se representa en las películas taquilleras de Hollywood, donde la IA conquista al mundo y pone fin al ser humano con la razón de mejorar nuestro planeta, o aquellas que esclavizan a los humanos, es solo ficción. Para él, la singularidad es una oportunidad para que los seres humanos mejoren. Sin embargo, el prestigioso futurólogo es de los pocos que piensan de ese modo. En su momento, uno de los mayores detractores sobre todo lo que Ray argumentaba en cuanto al futuro de la inteligencia artificial era Stephen Hawking, quien hasta el día de su fallecimiento demostró su enorme preocupación en cuanto a la evolución de la tecnología. Hoy en día, el mayor escéptico que tiene Ray es Elon Musk, quien afirma que para el año 2029 la inteligencia artificial será más capaz que el ser humano, reemplazándonos por completo. Pero Kurzweil ha demostrado en una reciente entrevista con Joe Rogan su gráfico titulado Performance of Computation 1939-2023, donde una línea recta en escala logarítmica representa el exponencial crecimiento de los últimos 80 años. Aquí se observa que la velocidad de las computadoras se ha multiplicado por 24 millones en esas décadas. Él comenta que las tendencias en los modelos del lenguaje como GTP4 ya están alcanzando las capacidades humanas y ha imaginado un mundo donde en días se puedan desarrollar medicamentos personalizados. En 2045, cuando llegue a la singularidad, será también la época donde la IA podrá mejorarse a sí misma, llevándola a hacer cosas que hoy en día no podemos visualizar. Pero lo que más ha hecho ruido dentro de sus declaraciones es el hecho de que esta tecnología ayudará a detener nuestro reloj biológico. Kurzweil predice que para el 2029 la IA permitirá de cierta manera revertir el envejecimiento e indefinitivamente parar el deterioro humano. Algo que creo que ocurrirá dentro de unos cinco años, en 2029, es que alcanzaremos la velocidad de escape de longevidad. Por ende, ahora mismo pierdes un año de tu longevidad a cada año que pasa. Efectivamente, eres un año mayor. Sin embargo, dado que el proceso científico avanza de forma exponencial, se supone que en 2029 la esperanza de vida se habrá alargado en un año entero. Pasado 2029 se alargará en más de un año. Esto para el científico podría derivarse a crear superhumanos, en donde posiblemente se podrían asumir diversas formas físicas, acceder instantáneamente a todo el conocimiento del mundo, realizar cálculos complejos en segundos, o hasta comunicarse telepáticamente desde el punto más alejado de Estados Unidos hasta el punto más alejado de Australia. Pero el verdadero ámbito que le interesa sobre la IA es la posibilidad de ayudar a los mayores desafíos que enfrenta la humanidad, como la crisis de agua, comida o el efecto invernadero. La IA podría ayudarnos a desarrollar nuevas fuentes de energía limpia, optimizar la agricultura para alimentar a una población creciente y diseñar estrategias efectivas para mitigar el cambio climático, sugirió. También ha pensado en el ámbito de la salud, donde la inteligencia artificial nos permitirá entender y tratar enfermedades complejas como el cáncer o el Alzheimer. Aunque espera que la humanidad utilice su desarrollo para el bien, no es ajeno a lo que éstas podrían ocasionar. Debemos ser proactivos en desarrollar la IA de manera responsable, con salvaguardas robustas contra el mal uso y alineada con los valores humanos. Podría ser catastrófico si se usa para fines maliciosos, que la vida se volvería más barata y fácil a medida que se realicen máquinas automatizadas. En el mismo podcast, abordó la idea de que nuestra realidad sea una simulación creada por otros seres, comentando que no hay evidencia de ello, sugiriendo que hasta ahora somos la civilización más avanzada. Kurzweil desde 1990 ha realizado 147 predicciones con una tasa de acierto del 86%. En 2015 saltó a la fama cuando acuñó el concepto de la singularidad tecnológica en su libro, La singularidad está cerca. En 2012, el fundador de Google, Larry Page, lo contrató personalmente como director de ingeniería. Y Bill Gates lo describió como la mejor persona para predecir el futuro de la inteligencia artificial. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el tiempo.